Los intentos de Meghan y Harry de hacer quedar mal a Kate Middleton fracasan estrepitosamente. Meghan, Markle y el príncipe Harry hicieron todo lo posible para pintar una mala imagen del príncipe William y Kate Middleton desde que se mudaron a los Estados Unidos. Sin embargo, el duque y la duquesa de Sussex han fracasado estrepitosamente mientras Kate, la princesa de Gales, ha seguido brillando en medio de las actuales controversias de la familia real. Eddie Coram James, un experto en relaciones públicas, analizó recientemente cómo los numerosos relatos reveladores de los Sussex contribuyeron inadvertidamente a fortalecer la reputación de Kate. Hablando con The Express, el experto dijo, debido a su enfoque de mantener la calma y seguir adelante, y al no morder el anzuelo, los esfuerzos fracasaron y los valeses posiblemente salieron mejor que nunca. A medida que el público simpatizaba ampliamente con ellos y sentía que su respuesta demostraba aplomo, madurez y dignidad, no sólo capearon la tormenta sino que volaron por encima de ella, añadió James. Al notar cómo Meghan y Harry aparecen en los titulares de los tabloides, el príncipe y la princesa de Gales han mantenido su gracia con escándalos mínimos durante su matrimonio. Y, debido a que los valeses no han tenido un año controvertido, sino que simplemente mantuvieron la cabeza baja y se concentraron en el trabajo, el público está más que feliz de permitirles un tiempo libre para concentrarse en ser buenos padres, señaló James.